Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Estimados estudiantes, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a este espacio académico informativo que tiene como objetivo guiarlos en la vida universitaria a través de un conocimiento más preciso de algunos de los aspectos más importantes de la carrera que han decidido estudiar. Soy Yedira González Rentería, directora de la carrera de gestión ambiental. Y doctora en ecología, conservación y restauración de ecosistemas por la Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos. Tengo una especialidad en Derecho Ambiental y soy gestora ambiental de la UTPL. Soy docente investigador desde el año 2014 en las asignaturas de ecología y restauración de hábitats degradados. Y a partir de noviembre del 2018 estoy a cargo de la coordinación de la carrera. En esta jornada nos acompañan dos docentes de la carrera que forman parte del equipo de calidad. Ellas son la doctora Verónica Íñiguez Gallardo y la magíster Diana Maldonado Río Frío. Con ellas vamos a interactuar más adelante. Pues a nombre de nuestros docentes y el mío propio, quiero darles la más cordial bienvenida y comentarles que estamos muy gustosos de que hayan decidido formar parte de nuestra carrera y que hayan decidido estudiar junto a nosotros. Es nuestro compromiso acompañarlos y proveerles de todas las herramientas necesarias para que durante su vida universitaria, durante su formación profesional, adquieran todas las competencias para que sean profesionales exitosos, con un firme compromiso ético y conciencia ambiental. Estamos seguros que juntos escribiremos una gran historia, que juntos seremos más. Entonces, brevemente, quiero comentarles cuál es el objetivo de esta jornada. Pues la jornada tiene como objetivo informar sobre las características y sobre los procesos académicos que van a demandar los estudios que ustedes van a emprender en la universidad con la finalidad de fortalecer la decisión de formación que ustedes han tenido. Así también, brevemente, quiero comentarles que uno de los objetivos de la carrera de gestión ambiental es formar de manera integral a profesionales comprometidos con el ambiente que estén en la capacidad de identificar problemáticas socioambientales para proponer estrategias de manejo, gestión, restauración y conservación de los recursos naturales. Para esto, se pretende tomar como ejes transversales a la investigación, el desarrollo, la innovación y el comportamiento ético. Como parte de esta jornada, hemos denominado a una parte Cuenta mi experiencia estudiando gestión ambiental. Para esto, una de sus compañeras, tenemos en pantalla a Génesis Tuvai Lucas. Tiene ella un mensaje que compartir con ustedes y que lo voy a leer a continuación. Ella es una de nuestras estudiantes que ya está próxima a terminar su carrera y que ha sido en este ciclo elegida como la mejor estudiante de la carrera. Génesis nos dice lo siguiente. Estimados compañeros, es un honor dirigirme a ustedes. Recuerdo cuando empecé mis primeras dudas e inquietudes de cómo sería otro de los grandes pasos que daría en mi vida, la universidad. Y apuesto que ustedes también tienen esta duda. ¿O me equivoco? Quiero contarles que esta ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, porque me ha permitido fortalecer mis conocimientos y alcanzar muchos nuevos. La modalidad abierta y a distancia que maneja nuestra universidad me ha permitido conectar lo aprendido con la práctica. Y sé que gracias al programa Alumni UTPL se me abrirán muchas puertas. Me siento muy agradecida de ser parte de esta familia y estoy muy segura de que lograré cada objetivo que me he propuesto. Estudiemos para la vida, no para el momento. Compañeros, les deseo éxitos en este nuevo camino y siempre, siempre decidan ser más. Este es el mensaje que Génesis ha querido compartir con ustedes, nuestros nuevos estudiantes de la carrera, y que me ha enfatizado que les envíe un abrazo de su parte y que estudien con mucho ánimo, que la carrera es muy bonita. Para continuar, vamos a ver los temas diferentes al perfil de ingreso. Vamos a ver ahora cuál es la descripción del perfil de ingreso que esperamos que nuestros estudiantes tengan ya interiorizado. Cómo queremos que nuestros estudiantes ingresen y esto les va a facilitar todo este camino de la universidad. Pues para lograr una formación exitosa en nuestros estudiantes, estos deben poseer ciertas características. Estas características van a ser éticas, intelectuales y actitudinales. Dentro de estas características encontramos al interés por el estudio, disciplina, que es muy importante para establecer estos tiempos de estudio. Cuando más adelante vamos a ver la forma en que la modalidad de a distancia se maneja, cómo ustedes deberían considerar su estudio para esta modalidad, Diana nos va a explicar a detalle cómo vamos a hacer esto, pero es muy importante que nosotros tengamos ya interiorizado que necesitamos mucha disciplina para establecer los tiempos que voy a dedicar a estudiar mi carrera. Otra de las características es estar dispuesto al cambio. Estudiar a modalidad a distancia es un gran paso, es un gran reto y tenemos que estar dispuestos a estos cambios que nos va a pedir tanto de nuestro tiempo como de la actitud que nosotros debemos tener. Otra de las características es aspirar a contribuir con soluciones para el desarrollo del país y su población. Obviamente, si hemos decidido estudiar, es porque queremos ser más, queremos ayudar, queremos contribuir a nuestro país y ser consciente de la proyección y desarrollo de su profesión. Con respecto a los valores que deben tener nuestros estudiantes, dentro de los principales están la responsabilidad, la honradez y la sinceridad. Nuestros estudiantes, además, deben ser capaces de pensar rigurosamente, de comunicarse efectivamente, de utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, actuar como un ciudadano responsable. Nosotros estamos formando a profesionales, pero también estamos formando a personas. Entonces, es muy importante que tengamos ligado estos dos aspectos. Manejar las emociones en la interrelación social y también la capacidad de emprender. Nosotros, los gestores ambientales, no solo esperamos que nos den trabajo, sino también emprendemos. Generamos nuestras opciones de trabajo. Vamos ahora también a ver cuáles son las responsabilidades que el estudiante de gestión ambiental en la modalidad a distancia debe asumir. Dentro de estas tenemos ser activo participante en el proceso de aprendizaje, tener una alta disciplina en el manejo y la programación del tiempo de estudio, tener una capacidad autocrítica para realizar autoevaluaciones de forma que se le permita alcanzar los resultados de aprendizaje que se han propuesto en cada una de las asignaturas, cumplir el cronograma definido por la universidad. Esto es muy importante. Tenemos que ajustarnos a los tiempos que nos da la universidad y que nos dan nuestras asignaturas. Mantener una comunicación continua con el docente. Esto también es muy importante. Diana les va a explicar cómo se manejan las asignaturas, los periodos que tenemos de tutorías en cada una de las asignaturas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos interiorizado, que es muy, muy, muy importante que nos mantengamos en una continua comunicación con el docente. Y finalmente, relacionarse con los compañeros para fomentar el aprendizaje colaborativo. Ustedes dirán que tal vez en modalidad distancia el contacto con los compañeros tal vez es un poquito difícil, pero no es así. Nosotros tenemos en nuestros estudiantes de modalidad distancia una gran red de colaboración, de ayuda. A veces no se entiende algún tema, pues pueden acudir a los compañeros que están ya en ciclos superiores para que les cuenten cómo llevar la asignatura, en cuanto a proyectos. Entonces, es muy importante que también tratemos de relacionarnos con nuestros compañeros y crear esos lazos que al final duran para siempre. Ahora vamos a revisar de manera más consensuada, más detallada, la malla curricular. En pantalla tenemos la malla de nuestra carrera. Como ustedes podrán ver, son ocho ciclos, es decir, cuatro años de estudio. Y por ciclo tenemos 15 créditos. Los números que aparecen del lado derecho de sus pantallas se refiere a los créditos que tenemos de la suma de todas las asignaturas que tenemos por ciclo. Vamos a revisar ya más a detalle. La malla, como ustedes, regreso a la diapositiva anterior, está conformada en dos secciones y una de las secciones, pues tiene una subparte, digámoslo así. La primera parte de nuestra malla está conformada por la unidad básica. Tenemos las asignaturas que ven ustedes en pantalla, de primero a cuarto ciclo. Las asignaturas que están en primer ciclo, como lo pueden corroborar y las que ustedes ya están de hecho matriculados, tenemos a química general, fundamentos matemáticos, biología general, física básica, humanismo, universidad de cultura y bioética. Es muy importante, queridos estudiantes, que tengamos en cuenta cuando nosotros tomemos las asignaturas, primero que el objetivo es que ustedes aprueben todas las asignaturas que van tomando por ciclo. Y lo ideal es que ustedes tomen todas las asignaturas que nosotros hemos planificado para cada uno de los ciclos, porque de esta manera ustedes podrán culminar su carrera en los cuatro años que estamos mencionando que dura la carrera. Si ustedes van dejando algunas asignaturas para tomarlas luego, debemos tener claro que por ciclo el reglamento de régimen académico nos dice que solo podrán tomar 15 créditos. Entonces, al dejar ustedes algunas asignaturas, tal vez no les da el tiempo o tuvieron algún inconveniente, no las pueden tomar a todas, eso significará que los próximos ciclos vayan ustedes tomando esas asignaturas que tal vez quedaron atrás y en el ciclo actual no puedan tomar las que les correspondían. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso de que por ciclo ustedes podrán tomar 15 créditos y que no pueden tomar más. De momento, el reglamento es claro, nos dice que solamente pueden tomar 15 créditos, entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Otro aspecto que es importante que ustedes conozcan es que algunas asignaturas representan prerequisitos de otras. ¿A qué me refiero con prerequisitos? Es que al aprobar esa asignatura, en el siguiente ciclo me va a facultar poder tomar esa asignatura. Si, por ejemplo, tenemos el caso de biología general, que tenemos en primer ciclo. Esta asignatura de primer ciclo es prerequisito en tercer ciclo de zoología y de botánica. Entonces, si ustedes, obviamente, como van a aprobar la asignatura de biología, no van a tener ningún inconveniente en tercer ciclo para tomar zoología y botánica. Sí, en este caso también de prerequisitos, tenemos a la asignatura de humanismo, universidad y cultura, que es prerequisito de la asignatura de antropología básica, que está en segundo, y a su vez, antropología básica es prerequisito de la asignatura de ética y moral, que encontramos en cuarto ciclo. Dentro de esta unidad básica, también tenemos en tercer ciclo dos asignaturas muy bonitas, que en esta tenemos educación y comunicación ambiental, que es una de las asignaturas básicas, como bien lo menciona esta unidad, de nuestra carrera, y que nos da los conocimientos previos para varias de estas que vienen más adelante. En el caso de educación y comunicación ambiental, es prerequisito de ciencias sociales para la conservación, que de hecho la docente de esta carrera es Verónica Íñiguez, que nos está acompañando esta tarde. Es una materia muy, muy bonita y que la verdad es que les está gustando mucho a los estudiantes porque les enseña muchos temas relacionados a cómo debemos manejar las investigaciones en este entorno social. Entonces, es importante que aprovechemos estas asignaturas y pues que vayamos asegurando la aprobación de estas asignaturas que son prerequisitos. También en el tercer ciclo tenemos a la asignatura de método científico y análisis de datos, que es prerequisito de la asignatura de estadística inferencial. Con esto está cumplida la primera parte de la malla, de primero a cuarto ciclo, en donde estamos hablando de la unidad básica. La segunda parte de la malla corresponde a la unidad profesional. Dentro de esta unidad están ya colocadas todas las asignaturas propias de nuestra carrera, las que van a fortalecer todo este perfil de egreso, este perfil que más adelante voy a comentarles, que nos va a poner en esta situación de un gestor ambiental capacitado, que esté con todos los conocimientos fundamentales para poder administrar correctamente nuestros recursos naturales, poder gestionar, manejar, dar propuestas alternativas para todos estos problemas socioambientales que nosotros detectamos. Entonces, esta unidad es la que nos va a permitir adquirir todos estos conocimientos. Entonces, dentro del quinto ciclo, tenemos las asignaturas que ven en pantalla. Y aquí, bueno, en el primer, en la unidad básica, me olvidé de comentarles que seguramente ustedes vieron aquí en el cuarto que se refieren los prácticos. Bueno, comento brevemente que en el cuarto ciclo comenzamos los prácticos, que son netamente asignaturas en donde vamos a hacer prácticas. No tenemos en el práctico 1 y 2 prácticas externas, sino que las prácticas las hacemos directamente con nuestros docentes. En el práctico 1, ustedes aprenderán a hacer un proyecto socioambiental. Y en el práctico 2, que lo vemos ya en el quinto ciclo, ustedes van a aprender a hacer un plan de manejo ambiental. Dentro de este ciclo, como ustedes lo pueden corroborar, tenemos a la asignatura de evaluación de impactos ambientales. Entonces, al tener esta asignatura conjuntamente con el práctico 1 y 2, vamos a complementar este importantísimo tema de los estudios de impacto ambiental en los que estamos directamente nosotros como gestores ambientales direccionados a manejarlos. Ustedes, tal vez, viendo esta parte de la malla de unidad profesional, podrán decir, y a qué se refiere estas asignaturas que están entre líneas punteadas que se llaman itinerarios. Pues, los itinerarios son a manera de una especialización que tenemos en nuestra malla. Tenemos definidos dos itinerarios. Los itinerarios serán tomados a partir del quinto ciclo y de acuerdo al itinerario que ustedes decidan tomar, esto va a ser de manera personal la decisión. Ustedes, de acuerdo a las temáticas que se está viendo en cada uno de estos itinerarios, pueden decidir por el itinerario 1 o por el itinerario 2. Pues, lo van a decidir. Entonces, en el quinto ciclo, ustedes tendrán que tomar la decisión de si seguir el itinerario 1, que se denomina planificación territorial, en donde en el quinto ciclo, dentro de ese itinerario, tenemos a la asignatura de teledetección, en sexto tenemos a la asignatura de herramientas geográficas de conservación, y en séptimo tenemos a la asignatura de gestión de riesgos ambientales. Si ustedes, por el contrario, optan por el itinerario 2, denominado gestión de la calidad ambiental, en quinto ciclo, tomarían la asignatura de sistemas de gestión de la calidad y de medio ambiente, o la en sexto, la asignatura de seguridad industrial y salud ocupacional, y en séptimo ciclo, la asignatura de certificación ambiental. Entonces, algo que me gustaría dejarlo claro es que, por ejemplo, si ustedes optan por el itinerario 1 y en el quinto ciclo, toman de teledetección. En sexto ciclo, deben seguir la asignatura de herramientas geográficas de conservación. No podrían tomar la de seguridad industrial y salud ocupacional, porque la elección que ustedes ya han hecho es el itinerario 1. Entonces, la elección que ustedes hagan en quinto ciclo será la que marque las asignaturas que ustedes en sexto y en séptimo ciclo van a tomar. Sí, entonces espero que esta parte haya quedado clara. Vamos también a explicar en quinto ciclo, en pantalla, cuáles son las asignaturas que tienen prerequisito. Por ejemplo, los practicums son prerequisitos unos de otros. Entonces, para tomar el practicum 2 de plan de manejo ambiental, necesariamente deben tener aprobado el practicum 1, que se refiere a los proyectos socioambientales. Así también, en sexto ciclo, como ven en pantalla, las asignaturas de ecosistemas. Para tomar ecosistemas, ustedes deben tener aprobado ecología, botánica y zoología, que estaban en el tercer ciclo. Sí, y otra asignatura que tiene también prerequisitos son metodologías comunitarias participativas, que el prerequisito es educación y comunicación ambiental, de biología de la conservación, va a ser la asignatura de ecología. En el sexto ciclo que ya tenemos el practicum 3, en este practicum ya tenemos la aplicación de un proyecto de intervención comunitaria socioambiental. Aquí, pues, buscaremos una población, una comunidad, en donde hayamos identificado un problema socioambiental previamente, y con ellos vamos a trabajar directamente para establecer un proyecto de intervención comunitaria. Sí, este es como un proyecto en donde nosotros vamos con nuestro contingente, con nuestro conocimiento, a apoyar a esa comunidad, a solucionar ese problema que sea socioambiental que se ha identificado. Ya para el séptimo ciclo, aquí tenemos esta subparte que les había comentado al inicio, dentro de la unidad profesional, tenemos a la unidad de... que en donde vamos a trabajar ya propiamente el trabajo de tesis. Sí, la unidad de integración curricular se llama justamente las que vemos marcadas en verde, en séptimo y octavo ciclo. Aquí, los practicums 4.1 y 4.2, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de trabajo de titulación, que es propiamente lo que se conoce como la tesis, en donde nosotros vamos a proveer de los temas necesarios, los temas que nuestros docentes propongan para que ustedes puedan, bajo su tutela, ir trabajando en estos dos practicums, o también tenemos la opción de seguir el examen complexivo, que es un examen en donde vamos a poner en juego todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera. Sí, estos dos, de estas dos opciones, pues la trabajamos siempre en dos ciclos, el practicum 4.1 y el practicum 4.2. Al finalizar el 4.2, pues debemos terminar ya el trabajo de tesis para podernos titular. Voy a comentarles también más adelante un prerequisito muy importante que tenemos dentro de, para poder llegar a este gran objetivo de titularnos. Pero la opción aquí, lo que me interesa que ustedes tengan conocimiento es que dentro de la unidad profesional contamos con esta unidad de integración curricular, que es en la que ustedes ya van a elegir si decantarse por un trabajo de titulación, o lo que llamamos tesis, o por el examen complexivo. Ahora bien, aquí viene una parte muy importante que de hecho suele ser un tema de bastantes dudas o de algunas interrogantes que ustedes a veces no la pueden solventar en el tiempo preciso y es muy importante que ustedes en esta jornada se lleven la información clara. Para que ustedes puedan titularse como gestores ambientales, necesitamos que tengan este requisito de la lengua extranjera. ¿A qué se refiere esto? Pues, se refiere al nivel de inglés. O sea, también aquí podemos optar, de hecho nos han comentado esto, por la insuficiencia en otros idiomas, pero el que comúnmente se ha analizado desde la universidad, pues es el nivel de inglés. Para que ustedes puedan titularse, requieren el nivel B1. Y cómo ustedes pueden demostrar que tienen este nivel, pues tenemos varias opciones. Tenemos el examen de idoneidad, que es un examen que se da en fechas establecidas. Tenemos tres periodos para que puedan dar por ciclo este examen de idoneidad. Y también tenemos la presentación de certificados internacionales de las academias, bueno, certificados internacionales y también estas academias de Perlitz, Pearson y Cambridge. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que para poder ustedes demostrar que tienen este nivel B1 de inglés, las opciones son varias. Y esta suficiencia en el idioma extranjero la pueden presentar ya desde este ciclo hasta un ciclo antes de que vayan a titularse. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta las opciones que nosotros tenemos para poder dar este importante requisito para poder titularlos. Si ustedes ven el link que aparece en la parte posterior de la pantalla, tenemos a servicios utpl.edu.es slash inglés. Aquí en este link ustedes van a encontrar toda la información relacionada a esto de la suficiencia de este requisito de lengua extranjera. Entonces, si ustedes van viajando por esta pantalla, van ingresando a estas opciones, ustedes van a ver que claramente se define cuáles son las opciones que están para los estudiantes de rediseño a la malla que ustedes pertenecen y también podrán encontrar aquí que se refieren a la malla STS. La malla STS es la malla anterior. Esa no es su malla. Entonces, todo lo que esté relacionado a la malla de rediseño, pues, es lo que a ustedes les compete. Ahí se explica cuándo pueden dar el examen de idoneidad, de las academias también que ustedes en la universidad pueden seleccionar cualquiera de estas tres academias y prepararse dentro de nuestra universidad a través de educación continua e irse preparando para poder presentarse a este examen de idoneidad. Entonces, les dejo esta inquietud para que ustedes vayan a esta página, revisen toda la información y vayan empapándose de este requisito que es indispensable para que ustedes puedan titularse. Entonces, no sé si desean anotarla o si ya la recuerdan, les repito, es serviciosutpl.edu.es slash inglés. Aquí pueden encontrar toda la información. Bueno, este es momento de interactuar nuevamente. Los invito a ingresar al link que ya les había mencionado anteriormente, o también pueden escanear este código para que puedan responder a la siguiente pregunta. ¿Qué nivel de inglés necesitan para titularse? Vamos a darles un par de minutos para que puedan ingresar nuevamente o actualizar la página, si ya la tenían colocada dentro de su buscador, para que puedan dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué nivel de inglés necesitan para titularse? Lo acabamos de ver. Vamos a darles un par de minutos para que ingresen, respondan, y luego vamos a ver cómo respondieron en una interacción que vamos a tener con la docente Verónica Iniges. Ahora, para esta parte, nos va a ayudar la docente Diana Maldonado. Ella es docente de nuestra carrera, como les había mencionado. Ella es parte de este gestión de la calidad, del equipo de gestión de la calidad de nuestra carrera. Así que, si ustedes tienen alguna duda, más adelante, pues, Dianita está presta a ayudarlos en lo que ustedes necesitan. Dianita, continuamos contigo. Muchas gracias, Yadira. Gracias a todos los estudiantes que tenemos presentes el día de hoy. Bienvenidos a la titulación de gestión ambiental. Es un placer para mí dirigirme a todos ustedes en esta oportunidad. Esta carrera es muy, muy interesante, muy bonita. Yo justamente hablaba hoy con algunos estudiantes en torno a esta titulación y les decía que tenemos la oportunidad en esta carrera tan bonita de formarnos, no solo para ayudar a la conservación del medio ambiente, sino también nos da la oportunidad de alcanzar un título profesional, que es muy importante en cada una de la vida de nosotros, ¿no? Como Yadira explicó en las presentaciones que me antecedió, vamos a hablar un poco de la modalidad de estudio, ¿no? La modalidad de estudio de la abierta, sin duda, constituye un reto de autodisciplina y de autoorganizarnos, ¿no? Se necesita mucha organización y en ese sentido la tutoría, como ustedes pueden ver en la presentación, juega un rol fundamental, ¿no? La tutoría es el enlace más cercano que nosotros tenemos con los diferentes tutores de las asignaturas, ¿no? Y por tanto, representa un elemento fundamental en ver la interacción que es necesaria en esta modalidad abierta. El estudiante tiene muchos mecanismos de acercamiento con el entorno de aprendizaje, ¿no? Y a esto me refiero con que, de primera mano, la relación estrecha que tiene con el tutor es fundamental para poder cursar de mejor manera sus asignaturas, ¿no? Y esa cercanía de las que les comento, ese enlace, son las tutorías, son la mensajería y son los anuncios que vamos a hablar más adelante. También tienen ustedes los recursos, que es un mecanismo que también los acerca al conocimiento de las asignaturas, ¿no? ¿Cómo estudiar en la MAD, en la modalidad abierta? Bueno, como les decía, es un reto de autodisciplina, es un reto de organización y lógicamente de eso va a depender muchos factores adicionales. Entonces, primeramente, es muy recomendable que ustedes establezcan un horario personal, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que distribuyan su tiempo en función del número de asignaturas que tengan, ¿no? Esto es muy importante para su desempeño académico. Es una recomendación, no solo yo como docente, sino también como fui en su momento una estudiante que necesita tener un horario definido, planificado, para poder cumplir todas las tareas. El otro elemento clave es la revisión de materiales, ¿no? La revisión de materiales en torno a tener o anticipar la preparación de las actividades calificadas, por ejemplo, previo a las fechas de finalización, ¿no? Se recomienda no dejar para el último las tareas, sobre todo calificadas, para que esto no vaya a repercutir en sus calificaciones. La revisión de material también involucra que ustedes, al momento del inicio del ciclo académico, revisen detalladamente el plan docente. Eso es vital para iniciar su educación en la modalidad abierta. En este documento está detallado toda la planificación de la asignatura semana a semana. Está también la valoración que tiene cada una de las actividades y cuánto esto significa en su calificación total, ¿no? Y además del plan docente, ustedes contarán con recursos, con un texto base, textos complementarios y recursos educativos abiertos que cada uno de los profesores les pone a su consideración para complementar su conocimiento en cada una de las materias. Eso es muy importante que lo recuerden a lo largo de su carrera, de su formación profesional. Otro punto interesante es el horario de tutoría. Ustedes cuentan con un horario de tutoría asignado en cada una de las asignaturas. Por tanto, en la medida en que ustedes lo usen y recurran a ese horario de tutoría, van a estrechar ese vínculo con el tutor y, por tanto, despejar cualquier duda que ustedes tengan, tanto de la asignatura como en la parte de tiempos, por ejemplo, fechas, o tener la oportunidad de preguntar sobre algún trabajo, alguna actividad, algún foro de discusión. tengan la confianza, tengan la confianza y la motivación para poder conectar a sus docentes. Nosotros estamos gustosos de que ustedes nos contacten, nos pregunten ante cualquier situación. El siguiente punto clave es la ejecución de actividades, ¿no? Y esto va de la mano con el cumplimiento ya de las actividades. Es necesario respetar las fechas que cada una de las asignaturas dispone para la entrega de actividades, ¿no? Esto les va a permitir a ustedes, al final de los, de la, ya cuando se van cumpliendo las fechas, no acumularse de trabajos en todas las asignaturas y completar y rendir de mejor manera sus, su, cada una de sus actividades. Esto, esta diapositiva nos muestra cuáles son los canales que nosotros tenemos disponibles para poder llegar a nuestro tutor, ¿no? El chat de tutoría y consultas nos permite una comunicación en el momento, ¿no? En el tiempo real y nos permite comunicarnos e interactuar con nuestro tutor de manera continua, ¿no? Yo les invito a que recuerden que cuentan con este chat de tutoría y consultas a lo largo de todo el bimestre en cada una de las, de las, de las, de las semanas que tiene cada una de las asignaturas, ¿no? El otro recurso es la mensajería, ¿no? No es, es decir, este recurso de mensajería es una comunicación personal entre el estudiante y su tutor, ¿no? Sin necesidad del uso del correo electrónico, por ejemplo. Ustedes pueden contactar personalmente a su tutor a través de la mensajería de la conexión, de la plataforma, perdón. Y el otro recurso son los anuncios académicos, ¿no? Los anuncios académicos tienen la función de orientar y guiar el trabajo de los estudiantes. Un tipo de anuncio es el anuncio informativo. En este tipo de anuncio informativo, ustedes, por ejemplo, encontrarán información de fechas importantes o de metodologías que va a usar el docente o fechas de entrega de trabajos, por ejemplo, recordatorios de fechas de evaluación. Pero también existen los anuncios de contenido. En los anuncios de contenido, ustedes podrán encontrar información para profundizar temas que el docente considere que se necesitan ampliar o profundizar, ¿no? Entonces, también este es un mecanismo en el que ustedes pueden relacionarse con su tutor y ir aumentando su conocimiento en la carrera, ¿no? Bueno, gracias, Dianita, por la explicación. Espero que les haya quedado claro. Es muy importante que ustedes planifiquen bien su tiempo. O sea, lo básico aquí es que ustedes organizen sus actividades, las adicionales a las que tienen por el estudio, de manera que puedan dar la prioridad a cada una de las actividades que ustedes tienen a lo largo del día. Y eso, en función de las asignaturas que ustedes van a estar matriculados, pues, ir destinando un tiempo para la revisión de cada una de ellas. Y lo que decía Dianita, muy importante leer el plan docente y estar pendiente de las actividades calificadas que se tienen para cada una de estos. Es momento de interactuar nuevamente. Les pido, por favor, ingresar nuevamente a este link que les había pasado hace un momento. Y tenemos ahí, me cuenta Verito, que tenemos una pregunta donde no creo que les había salido, en donde se pedía responder con una palabra qué les motivó a seguir gestión ambiental. Entonces, con una palabra responden a esa pregunta y luego vamos a responder la pregunta de, escoja en orden de prioridad cuáles son sus expectativas sobre la carrera. Ahí les va a aparecer tres opciones y ustedes, de acuerdo a la prioridad que ustedes consideren, van a poner a ordenar estas opciones. Les voy a dar igual un par de minutitos para que puedan ingresar al link. No hagamos la, no demos las respuestas en el chat. Es mejor a través del link para que luego podamos tener esta actividad de interacción con Verónica. Ahora vamos a hablar sobre el perfil de egreso. ¿A qué se refiere el perfil de egreso? Pues está relacionado con qué nosotros, como gestores ambientales, vamos a poder ejecutar una vez que hemos terminado nuestra carrera. ¿Qué vamos a poder hacer? ¿A qué nos vamos a enfrentar? O sea, ¿qué vamos a poder resolver una vez hayamos terminado nuestra carrera? Pues el gestor ambiental, dentro de su perfil de egreso, va a estar en la capacidad de identificar, como lo habíamos mencionado anteriormente, esta problemática socioambiental de nuestro medio, de nuestra región, a nivel internacional también, nivel global, para poder proponer alternativas de manejo. Estas alternativas de manejo van a estar desde los campos de la planificación, de la conservación, de la gestión administrativa, desde el enfoque social, económico, jurídico y de la calidad ambiental. Algo que nos habían mencionado en unas anteriores intervenciones, cuando estábamos hablando sobre la carrera, promocionando para que ustedes puedan escoger cuál es la mejor opción, nos habían dicho que cuando escuchan gestión ambiental, tal vez el enfoque que se les viene a la mente es que es una carrera administrativa, que se la hace detrás de un escritorio. Bueno, la respuesta es no. Nosotros, si bien todo esto de las propuestas, obviamente la planificación se la hace en un escritorio, pero nosotros somos profesionales de campo, que vamos a donde está la problemática socioambiental, a analizar todos los factores que están interviniendo para haberse suscitado esa problemática. Recogemos, recabamos toda esa información y ahí sí damos una alternativa, un manejo a toda esa situación que hemos observado. También el gestor ambiental va a estar en la capacidad de satisfacer todas estas demandas ambientales que tiene nuestra sociedad, con el objetivo únicamente de generar un impacto en la conservación. Nuevamente hablamos del manejo, de la evaluación, del seguimiento y el control de todos estos factores ambientales que están inmersos en nuestro espacio natural. Dentro del perfil de ingreso, ya mencionando actividades que el gestor ambiental, o de acciones que el gestor ambiental realiza, pues está el diseño de estrategias de asesoría, utilizando herramientas que fomenten la participación activa de las comunidades para lograr procesos de cambio. Así también, el gestor ambiental propone indicadores biológicos y ambientales, conoce e interpreta adecuadamente la legislación vigente, legislación ambiental vigente, formula y evalúa proyectos científicos y técnicos para generar y aplicar conocimientos a la solución de problemáticas ambientales, identifica y evalúa los impactos ambientales, planea medidas ambientales para prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales, así también propone estrategias para el control y la mitigación de la contaminación ambiental, reconoce cuáles son las diferencias de procedimientos dentro de la administración pública y privada, planifica y diseña estrategias para el manejo y la conservación de los recursos de los espacios naturales, identifica la problemática puntual relacionada con los recursos hídricos, así también el gestor ambiental va a estar en la capacidad de conocer los procesos de planificación y ordenación territorial en el Ecuador. El gestor ambiental también está en la capacidad de establecer estrategias para la restauración ecológica de las áreas degradadas, ya sea ecosistemas terrestres, acuáticos, conoce y analiza los procesos de gestión integral de residuos y desechos, entiende cuál es la importancia de los sistemas de información geográfica para la conservación, va a identificar cuáles son las zonas con vulnerabilidad a riesgos ambientales, aplica las medidas generales de salud y seguridad ocupacional y dentro de muchos otros factores más que nosotros podemos estar en la capacidad de realizar, va a reconocer los procesos y requisitos legales para la certificación ambiental. El perfil de egreso del gestor ambiental es muy amplio, son varias las acciones que nosotros podemos realizar, podemos emprender, una vez nos hemos graduado como gestores ambientales, todas estas competencias que nosotros vamos a poder realizar, pues las vamos a ir adquiriendo a lo largo de la malla, de ir una a una aprobando la malla que hemos propuesto para nuestra carrera y fortaleciendo todos estos conocimientos con la práctica, obviamente. Y vamos a pasar al foro de preguntas. Voy a dejar de compartir por un momento para podernos ver. Ahora sí. Coméntenos. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos revisado hasta el momento? ¿Algo que podamos hablarlo? Cris, lo escucho. Sí, verá. Yo actualmente me mantengo trabajando en una empresa de agua potable en la cual existe una laguna de oxidación. Ok. En lo mismo, en el mismo área, yo me desempeño en otra área, pero sí me interesa, por eso escogí la carrera de gestión ambiental, porque mantenemos una laguna de oxidación y conocer mucho más de eso. Ahora, estaba escuchando que usted decía que no solamente es un trabajo de oficina no estar pegado a una computadora, es lo que yo me imaginaba. En realidad, también consultaba con un ingeniero ambiental, que también es magistra y todo, y esa era mi gran duda. O sea, también cumple casi la misma función que un ingeniero ambiental, el gestor ambiental. Ahí hay una diferencia. Nosotros justamente ahora en nuestra universidad de la modalidad presencial tenemos la carrera de ingeniería ambiental y la licenciatura en gestión ambiental. El gestor ambiental, como les había comentado desde el inicio de la presentación, somos quienes vamos a reconocer la problemática socioambiental, la problemática ambiental de un cierto sitio y vamos a dar las alternativas. Dentro de estas alternativas, nosotros utilizamos a toda esta tecnología en la que trabajan los ingenieros ambientales. El ingeniero ambiental es de una rama de la ingeniería. Imagínense ustedes a la ingeniería civil. La ingeniería ambiental es una rama de la ingeniería civil y los ingenieros ambientales se forman para poder diseñar todas estas tecnologías para solventar la problemática ambiental. Nosotros los gestores utilizamos todas estas tecnologías, todos estos insumos que el ingeniero ambiental puede poner o puede, no digamos que así, no puede generar. Nosotros la utilizamos para estos fines de solventar la problemática ambiental. Cuando hablamos de mallas, del ingeniero ambiental, el gestor ambiental, el ingeniero ambiental tiene una carga muy fuerte de química, física, cálculo, matemática, porque sus actividades van a ser propias de un ingeniero. Por ejemplo, cuando se habla del diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, el ingeniero es quien diseña la planta, quien va a ver cuál es el efluente, cuál va a ser el afluente, cómo va a entrar el agua, qué procesos químicos van a ocurrir allí para yo poder permitir que esta agua, que salga de la planta, no contamine. El gestor ambiental, ¿qué hace? El gestor ambiental ve que la problemática es tal vez la falta de un manejo adecuado del agua. Él propone hacer una planta de tratamiento o instalar una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Quién la elabora? El ingeniero ambiental. Pero la propuesta viene del gestor ambiental. O sea, yo como gestor ambiental estaría como que él me diría a mí, busca la problemática de, digamos, de la laguna. ¿Qué podemos hacer? Y yo la plantearía y se la daría a él para que él proyecte así. No. O sea, usted va a analizar toda la problemática que ocurre. El ingeniero ambiental le va a decir, para este problema que tienes en el agua, podemos, voy a hacer o voy a diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales. Porque él sabe de todo esto, de cómo se maneja la planta de tratamiento. Pero ¿ustedes quién le dice? Yo necesito una planta de tratamiento de aguas residuales porque necesito solventar este problema ambiental. Ah, listo. Muchas gracias. Ok, Cris, un gusto. ¿Nilson tiene también la mano levantada? Buenas noches. Más o menos lo que acabo yo de entender, lo que nos está manifestando, más o menos vamos a hacer, es como tipo consultores ambientales, en pocas palabras. O sea, eso se dice. Uno de nuestros perfiles es lo que les decía. El gestor ambiental no está únicamente buscando que le den trabajo. Nosotros podemos buscar nuestras propias fuentes de trabajo. Y muchos de nuestros exgraduados están trabajando o han trabajado en consultorias ambientales o son consultores ambientales individuales. Sí, porque nosotros somos quienes vemos, vamos a un sitio y evaluamos toda el área y vemos cuáles son las problemáticas que están afectando a esa área. Y nosotros damos la solución para que se maneje adecuadamente, para que se administre adecuadamente. Si estamos hablando de un área natural protegida, el gestor ambiental es el que vela porque todos los recursos naturales se estén manejando de una manera adecuada. Ok, ok. Es similar al trabajo que yo hago porque yo estoy trabajando también en una empresa petrolera. Entonces, también estoy dando seguimiento a las actividades como tales del plan de manejo ambiental de la área donde estamos trabajando. Entonces, más o menos se enfoca al trabajo que realizo y eso me gusta un poco porque aparte voy a implementar muchas cosas ahí. Claro, claro. Sin duda. O sea, eso va a fortalecer todos los conocimientos que usted está adquiriendo ya en la práctica. Entonces, acá en la carrera va a ir formando, va a ir fortaleciendo ciertos conocimientos que tal vez no estaban muy claros y usted va a ir aclarando todas estas dudas. Gracias, Dito, por su comentario. ¿Alguien más? Tenemos ya a Berito en la sala para poder hacer, antes de continuar con el foro de preguntas, esta actividad del resumen de todas las preguntas que ustedes contestaron para ver cómo más o menos ustedes están teniendo esta idea de gestor ambiental y de la pregunta también que les hacíamos en inglés. Berito, te doy paso. Muchísimas gracias, Yadi. Buenas noches con todos y todas. Me uno a las felicitaciones tanto de la coordinadora como del equipo de tenerlos en nuestra familia de gestión ambiental. Para nosotros realmente es un placer contar cada vez con más estudiantes y que sepan que quienes formamos parte del equipo de la carrera siempre estamos prestos para ayudar en cualquiera de las consultas o dudas que ustedes tengan. Ya nos veremos en las asignaturas. Estaremos ahí interactuando de una mejor forma. Lo que quería compartir con ustedes ahora es simplemente la interacción que han venido haciendo, que tuvimos también por ahí un pequeño inconveniente, pero se pudo realizar con normalidad. Así es que ahora voy a compartir la pantalla. Esto es lo que recogimos de simplemente de 10 estudiantes, porque esta fue la pregunta con la que arrancamos y con la que tuvimos el primer problema. Pero es interesante lo que les ha motivado a estudiar gestión ambiental. Lo que vemos en el tamaño más grande de las letras, pues es cuidar el medio ambiente. Aparece el cuidar dos veces, un orgullo también. Por ahí hay unas letras más pequeñitas con responsabilidad, pero todas en general en función de lo que es del ambiente. Esto es sobre todo lo que les ha motivado. Parece que nos une a todos justamente el tema de conservar, de plantear, diseñar, ejecutar diferentes estrategias que nos ayuden con la conservación del ambiente. En lo siguiente, en la siguiente pregunta que estaba planteada, era cuál era el nivel de inglés. Esto es un poquito para saber si se logró transmitir el mensaje respecto a la lengua extranjera. Y la respuesta que más han escogido ustedes respecto al nivel de inglés que necesitan para titularse es B1. Y si no me equivoco, están en lo correcto, ¿verdad, Yadine? Sí, están en lo correcto. El nivel B1 es el que requieren para titularse. Perfecto. Entonces, parece que el mensaje sí llegó a su fin y, por lo tanto, ustedes ya tienen el conocimiento de cuál es el nivel de lengua extranjera que necesitan tener. Finalmente, en la última pregunta era escoger en orden de prioridad cuáles eran las expectativas respecto a la carrera, qué es lo que ustedes están esperando. Aquí tenemos ya 57 respuestas y vemos que hay casi un empate entre la formación profesional y contribuir con la conservación que se asemeja muchísimo a lo de la primera pregunta. Es interesante saber que el empleo está ubicado al último, a pesar de que es la motivación por la que todos entramos siempre a seguir una carrera universitaria, que, claro, no la podemos dejar de lado, pero motiva mucho saber que su formación es lo que más cuenta para ustedes, sobre todo una formación que permite trabajar en pro de la conservación de los recursos naturales. Esto es lo que tenía para compartir de lo que ustedes ahora mismo interactuaron. Quiero nada más también desearles todo el éxito, no solo en este ciclo académico, sino en toda la carrera. Como les había mencionado, nos veremos ya más adelante en algunas de las asignaturas y por ahora, pues, que puedan desarrollar todas las actividades conforme lo tienen planificado y muchísima suerte. Gracias, Berito, por tu intervención. Seguimos con el foro de preguntas. No sé si tiene alguien más, alguna duda, que podamos solventarlas en este momento. Tal vez si algo no les quedó claro de cómo estudiar en modalidad a distancia. De Anita está aquí para poder nuevamente incidir, tal vez si en algo no quedó claro. ¿Podemos revisarlo ahora mismo? Ok, Jenny, me preguntas con respecto al inglés. Sí, puedo repetir. Bueno, este es un examen que en la universidad se lo toma por ciclo tres veces. O sea, ustedes tienen en un ciclo la oportunidad de rendir tres veces este examen. Tenemos fechas establecidas para hacerlo. Y ustedes pueden, bueno, si ya tienen los conocimientos, pueden presentarse a la prueba de idoneidad y esperamos que puedan lograr, pues, el nivel B1. Si no fuera así, también para cumplir con este requisito, se tiene la presentación del certificado internacional. Hablemos de estos certificados del TOEFL. Bueno, son algunos que están puestos allí en esta página que les menciono, serviciosUTPL.edu.es. Pero los exámenes que ustedes, estos internacionales, pero por aquí lo tenía anotado, tenemos los certificados de TOEFL, el IELTS, el KETPET, el PCE y el CAE. Estos son los certificados internacionales que ahora mismo la universidad está recibiendo. Así también tenemos la opción de seguir las academias. Son tres academias. Estas academias también la universidad está ofertando cursos a través de modalidad de la educación continua. Tenemos a la academia de Berlitz, Pearson y Cambridge. Entonces, la elección es suya. Pueden dirigirse, como les había mencionado anteriormente, al serviciosUTPL.edu.es y pueden buscar la información más precisa de esto que les estoy contando. Como les había comentado anteriormente, y eso sí hago hincapié, que este requisito pueden presentarlo desde ahora que están comenzando la carrera hasta un ciclo antes de tomar el último. Porque, o sea, hay que tener muy presente que sin este requisito ustedes no van a poder graduarse. Entonces, es mejor que ustedes ya vayan pensando con cuál opción van a poder cumplir o cuál opción prefieren seguir para poder tener al final de, o sea, si lo van a seguir, pues hasta tener ese sexto o séptimo ciclo, poder tener ya este requisito listo. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, primeramente, sumada doctora y compañera. La pregunta es respecto al requisito de la ley extranjera. Como usted dice, se podrían realizarlo desde este ciclo hasta un ciclo antes. ¿Esto vendría a ser como una batería? ¿O cómo es específicamente? La, el inglés, el requisito del inglés no, o sea, el inglés como tal no está dentro de nuestra malla. Usted tiene siete ciclos básicamente para que vaya organizando su tiempo y pueda al finalizar, un ciclo antes de finalizar, tenerlo listo. No cuentan, o sea, no van a haber créditos porque usted sigue el inglés. Si usted revisa, o revisamos hace un momento la malla conmigo, no está el inglés dentro de nuestra malla porque este es un requisito que hay unos, algunos estudiantes que ya lo tienen porque han dado tal vez pruebas, este TOEFL o el PET, lo han dado ya anteriormente y tienen el certificado. Si el certificado todavía está dentro del periodo de validez, tranquilamente la universidad lo reciba. Pero ustedes van a optar por cualquiera de estas condiciones que antes les he dado para que ustedes puedan tener este requisito. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, las tres opciones que usted mencionó, y con cualquiera de esas podemos obtener el certificado. Sí, ustedes pueden, por favor, eso sí les pido. Revisen esta página, www.servicios.tpl.edu.es slash inglés, y ahí están. ¿Cuándo se da el examen de idoneidad? Si usted ya tiene los conocimientos, o cómo puede seguir estos cursos en las tres academias. Ah, ya, muchas gracias, estimada. Ok, Katy, un gusto. Nicole tiene también la mano levantada. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es respecto a las materias que usted... Creo que podíamos dejar, o sea, podíamos coger un tanto de materias y después del segundo semestre coger, digamos, ya un poco más de materias, pero el límite era que lleguemos hasta 15. No sé si estoy bien. Sí. ¿Me puede ayudar? Sí, justamente, por ciclo tenemos definidos 15 créditos. Usted ve, en primer ciclo, ustedes tienen, digamos, ahora mismo biología, química, física, que tienen 3, 6, 9 créditos. Luego tienen humanismo de 2, tiene bioética de 1, y fundamentos matemáticos también de 3 créditos. Todos estos, estas asignaturas dan la sumatoria de 15. Entonces, por ciclo, ustedes pueden ir tomando, mejor dicho, está planificado que ustedes tomen todas las asignaturas que se muestran en la malla curricular para que podamos acabar la carrera en los 4 años, 8 ciclos. Si ustedes, por ejemplo, este ciclo tomaron 3, pues, tienen 3 pendientes. Y ahí se va complicando un poquito porque el límite que tenemos ahora mismo son los 15. Entonces, lo ideal es que vayan tomando todas las materias que tenemos planificadas para cada ciclo. Pero, claro, si no se puede, pues, tenemos que tomar las que vayamos podiendo y se aplazará, pues, un ciclo o dos ciclos más la carrera. Ya. También otra pregunta. Respecto a eso de inglés, lo que tenemos que tener, digamos, ¿tiene un costo adicional? Porque dice que se realiza en la misma universidad. O sea, bueno, en la misma página. No sé si tiene un costo adicional o algo. Sí, los cursos tienen un costo por nivel. Que me parece que en la página sí está. De acuerdo a la academia que ustedes quieran seguir. Sí, porque este es un requisito que siguen en la academia. O ustedes también pueden prepararse fuera de la universidad y simplemente presentarse al examen de idoneidad. Como ustedes se planifiquen. Como ustedes lo vean mejor. Ya. Listo. Muchas gracias. Muy amable. Ok, Nicole. Un gusto. Me parece que alguien más tenía levantada la mano. Camila, tal vez. Buenas noches. Pablo Aguilar. Pablo, ¿cómo está? Dígame. Este, una pregunta. Para presentarse a dar la prueba de inglés, ¿es de presentarse allá en la universidad en Loja? No. O en los centros de apoyo. En los centros. Correcto. Cuando usted decida dar una evaluación de una prueba de idoneidad, la matrícula la hace como la hizo ahora para las asignaturas y las evaluaciones son en fechas establecidas. Al igual que como ustedes se van a evaluar, bueno, no sé si esto lo tenía conocido, pero les cuento rapidito. Por bimestre tenemos evaluaciones, antes de la pandemia teníamos evaluaciones presenciales. Ahora, mientras dure la emergencia sanitaria, estamos realizando las evaluaciones virtuales. Entonces, finalizamos en la semana 8, el primer bimestre, y ese fin de semana, o puede ser desde el viernes hasta el día lunes, conforme la universidad lo haya organizado, van a tener ustedes pruebas virtuales. Al menos en este ciclo nos vamos a mantener en las pruebas virtuales. Si usted, este ciclo, quiere dar la evaluación de esta prueba de idoneidad, seguramente también lo vamos a hacer de manera virtual, porque nada se está haciendo de manera física. Ya cuando volvamos a la normalidad, que esperamos que sea pronto, estas evaluaciones se hacen igual en fechas establecidas en los centros, en cada uno de sus centros. ¿Sí? Hayley, o Hayley, Páez. Mi pregunta era, del examen de idoneidad, se paga, o sea, se cobra conjunto a la matrícula del semestre, ¿verdad? Usted tiene que matricularse en las fechas. Hay un calendario para todo este requisito del inglés. Entonces, me parece que no va de la mano de la matrícula, sino en otras fechas. Entonces, este pago lo hace usted adicional, de acuerdo a cuando quiera dar la evaluación. Muchísimas gracias. Ok. ¿Jimena? ¿Qué? ¿Jimena Alexandra? Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Sí, ¿cómo está? No, quería saber si me podría ampliar un poquito más información sobre los itinerarios. ¿Cuál es el perfil que tiene el profesional que escoge el itinerario 1 y el itinerario 2? Me parece que el itinerario 2 es como más técnico que el itinerario 2. Ambos, o sea, son diferentes, como diferentes perfiles que manejan cada uno de los itinerarios. Voy nuevamente a la presentación. Y podemos aquí revisar. Son dos itinerarios. Como les había comentado, estos se inician en quinto ciclo y se extienden hasta el séptimo ciclo. El itinerario 1 está todo relacionado con la planificación territorial, que es justamente el nombre. Si usted está interesada en conocer más sobre cómo hacer planificación territorial en un sector específico, o usted está interesada en tal vez manejar estos temas más adelante cuando usted se gradúe, le gusta el manejo, porque estas tres asignaturas se manejan con SIGS. Entonces, su elección debería ser la planificación territorial. En cambio, si por otro lado usted lo que necesita es estar más enterada sobre cómo se lleva estos procesos de certificación ambiental cuando tenemos, por ejemplo, la necesidad de sacar una licencia ambiental. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí en la asignatura de certificación ambiental se lo van a enseñar. Esto de sistemas de gestión de la calidad y de medio ambiente. Van a ver cómo funcionan las SISOs, cómo se maneja todo este sistema de gestión ambiental dentro de una empresa, dentro de una institución. Y obviamente también cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional, cuáles son las medidas que se deben tener, por ejemplo, en una obra. En una obra que se está construyendo y esto relacionado a las supervisiones ambientales, cómo se llevan. Entonces, aquí se da todos estos lineamientos. Pero básicamente son dos orientaciones del gestor ambiental en donde el objetivo es que el estudiante se empape más sobre temas de planificación territorial que de hecho tienen la asignatura de ordenación territorial en octavo ciclo. O si ustedes quieren saber un poquito más de la gestión de la calidad del ambiente, cómo se realiza, pues vamos al itinerario 2. Si ustedes tal vez en quinto ciclo tomó la... Está tomando evaluación de impactos ambientales, el practicum 2, y quiere saber más sobre estos temas, pues toma el itinerario de gestión de la calidad ambiental. Sí, vamos con una última pregunta porque ya el tiempo se nos acaba. No sé quién más estaba... Buenas noches, yo tengo una pregunta. Vamos con usted, que es la última pregunta. Cuéntame. Se discute sobre la guía y los libros que son en la página de la universidad. ¿Es posible descargarlos en mi computadora, digamos, en mi escritorio? Sí, tenerlos a las guías en mi computadora. Las guías me parece que sí puede descargarlas, pero los libros solo puede verlos a través de esta aplicación que deben ustedes instalar. O sea, las guías sí se las puede descargar para la computadora. Me parece que están como PDF. Si no me equivoco, sí lo puede hacer, porque ese es material que nosotros hacemos, que los docentes hacemos. Entonces, no habría ningún problema legal, por decirlo así. Pero en cambio, cuando hablamos de los libros, la universidad paga por esas licencias. Entonces, pueden verlas a través únicamente de la aplicación que ustedes instalan. Ya, pero es que no sé cómo descargarlos. No saben cómo podría averiguar eso. En el Canvas hay la opción de ayuda. Ahí tiene que ingresar. Y ahí le ayudan a resolver este problema. Bueno, muchas gracias. Ok, Josué. Bueno, ya para finalizar. Ya, solo un ratito para, perdón que te interrumpa, para Josué que hizo la pregunta en el chat, voy a poner ahora un enlace de ayuda justo para material bibliográfico. Ok, gracias, Benito. Ya. Muchas gracias. Ok. Y ya para, bueno, dentro de las conclusiones y el cierre. Bueno, estoy muy contenta por haber tenido la participación de muchos de los estudiantes que ahora mismo tenemos en primer ciclo de los estudiantes de nuevo ingreso. Creo que ha sido una jornada muy bonita. Compartir también con Diana, Verónica, aquí. Hablo por nosotras y por el resto de docentes de la carrera que va a ser una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Y estamos seguros de que ustedes van a cumplir a cabalidad las expectativas que tienen sobre la carrera. Los invitamos a que siempre sean muy proactivos en todas las actividades que ustedes realicen. Que aprovechen al máximo el tiempo de tutorías con los docentes, las actividades que se plantean, para que puedan ustedes ir formando todo este conocimiento. No queremos estudiantes que simplemente hagan las cosas que se les dice y se queden así. No, ustedes sean proactivos. Ustedes busquen más información. Ustedes pidan más información al docente porque para eso estamos, para ayudarlos, para formarlos, para ir caminando juntos y lograr que ustedes sean los profesionales más exitosos. Ya para finalizar esta jornada, pues espero que todo lo que hemos hablado durante este momento haya quedado, todos estos temas hayan quedado claros. Seguramente habrán muchas dudas a partir de esta intervención. Lo sé, todos lo sabemos porque hemos pasado por este momento de ingresar a la universidad. Pero durante el camino, pues todas se van, estas dudas se van a ir solventando. Estamos a la disposición todos los docentes para poder ayudarlos. Aprovechen al máximo esta experiencia. No sé si Berito y Diana opinan lo mismo. Para mí la universidad fue una etapa muy importante de mi vida. Me ayudó a formarme como persona, como profesional. Entonces, aprovechen este momento que es único y que no todos pueden pasarlo. Ustedes son privilegiados por estar aquí en este momento, por haber decidido formarse. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Bueno, y antes de despedirme, pues pongo en pantalla mis contactos. Ahí está el correo, xygonzalez.edu.es. También en el curso, bueno, estamos ahora mismo solventando esto, pero espero que máximo hasta el día lunes tengamos ya este curso que se llama Titulación de Gestión Ambiental, Distancia, y para el periodo de abril-agosto 2021. Es un curso en donde estamos todos los estudiantes de gestión ambiental y ese es el contacto más directo que ustedes tienen conmigo. Si tienen alguna duda, tal vez algo pase en alguna asignatura, quieren que hable con algún docente o me quieren comentar algún tema, en ese curso ustedes a través de la mensajería pueden hacerlo. Yo espero que hasta el día lunes lo podamos resolver y podría contar con esta aula que para mí me parece la mejor estrategia para poder estar en contacto ahora que no podemos estar en la oficina. No estamos trabajando de manera presencial, estamos a través de teletrabajo, entonces ahora mismo a través de una línea telefónica no nos podemos comunicar. Pero sí, a través del correo y de este curso del Canvas que les comento que desde el día lunes yo espero a más tardar que ya lo podamos tener activo. Igualmente, el nombre de la secretaria, nuestra secretaria se llama Jaqueline León. Su email es el que aparece en pantalla. Jaqueline está presta a ayudarlos en todos los trámites administrativos que ustedes tengan tal vez alguna duda y que en el centro no les puedan resolver. Pues le escriben a Jaqueline y ella en cuanto lo vea, pues ya me lo dice. Tenemos este caso y les tratamos de solventar esto en el menor tiempo posible. Sí, pues esto ha sido todo. La verdad es que ha sido una jornada muy bonita. Espero que lo hayamos podido motivar un poquito más y muchas gracias por haber estado esta jornada con nosotras. Gracias.